¡Hola y bienvenidos una vez más! El día de hoy les traigo una receta nueva, una receta de una sopa, pero no es una sopa cualquiera. Se llama Ajiaco Bogotano y como pueden ver, o sea, son muy poquitos los ingredientes en realidad, pero es una sopa súper sustanciosa, súper deliciosa y les va a encantar. Vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a comenzar con el ingrediente estrella, que es el pollo. Y yo tengo el pollo congelado, lo compré hace dos días y yo sabía que iba a ser la sopa, pero no sabía si se le va a ser ayer o hoy. Entonces lo decidí congelar. Entonces necesitamos pechuga y estoy usando cuatro pechugas de pollo. Tiene que ser pechuga porque la sopa luego se desmecha el pollo. Y tenemos cebollinas. Yo estoy usando una, dos, tres, cuatro, seis cebollinas, un cuarto de una cebolla cabezona, cuatro dientes de ajo. So I'm using six green onions and just a quarter of a regular onion and four cloves of garlic. Tengo capers, alcaparras. Esto es para cuando ya vayamos a comer la sopita. I have capers and this we're going to add it when we serve the soup. Sal al gusto, pimienta al gusto, salt and pepper to taste, aguacate, avocado. Y esta sopa lleva tres clases de papas. Yo solo encontré dos, que es la papa criolla y la papa roja lleva papa blanca también. This recipe requires three types of potatoes. I only find two, so that's what we're using. Y we need baby potatoes, the regular white big potatoes and the red potatoes. Necesitamos huascas, que también este es el ingrediente principal. Si no lleva las huascas, en sí no es ajiaco. Sería solo una sopa de pollo normal. And we have huascas, which without them, it'll be only just a regular chicken soup with potatoes. So this is, after the chicken, I'll say that this is the major ingredient to it. ¿Qué son las huascas? Déjenme mostrarle. Estas son las huascas. Sí, dice uso ideal en platos de comida típica colombiana, como el ajiaco, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y estas son las huascas. No es como cilantro, dry cilantro, o parsley. No, tiene un sabor de suede. Es realmente, realmente bueno. Y el aroma es maravilloso. El aroma es súper delicioso y no es, o sea, no se asemeja ni al cilantro, ni al orégano. Tiene un sabor y un olor dulce. También necesitamos media crema. Y necesitamos maíz, elote, mazorca, como ustedes lo conozcan. Ok, so lo que hice fue lavar el pollo, lo corté y lo vamos a poner en una olla con agua suficiente que lo cubra y lo vamos a dejar cocinar. Ok, lo que hice fue, ya he rinsado el pollo, lo corté y lo corté y lo corté en la pota con mucha agua hasta que se cubra y vamos a dejar que se cobrir. Recuerden que cuando empiece a hacer espuma, se tiene que retirar. Eso es lo sucio de la carne, entonces si se lo deja, aparte que oscurece el caldo, le da un sabor feo. Y recuerden que tenemos que tomar todo el pollo que va a la superficie, porque eso es lo que yo llamo, el pollo de la carne y lo demás. Y si lo dejamos en el pollo, va a cambiar la color y la sabor. Ok, ahora que ya le quitamos toda la espuma, vamos a empezar a agregar el cuarto de la cebolla cabezona. So now that we take all the foam from the broth, we're going to start adding the quarter of a onion, I'm sorry, and then the green onions y las cebollas latas. Y los cuatro dientes de ajo and the four cloves of garlic. Y le agregamos sal y pimienta al gusto. And then we add salt and black pepper to taste. Y ya tenemos colado el caldo, entonces mientras deshebramos o desmechamos las pechugas, vamos a poner el elote y las papas al caldo. So now, in the meantime, while we shred the chicken, we are going to add the corn and the potatoes into the broth. Y lo vamos a agregar todo junto. Ok, ya pasaron 15 minutos, entonces ya tenemos el pollo desmechado o deshebrado y se lo vamos a incorporar a la sopa. So now we already shredded the chicken and we're going to add it into the broth. Y ya que le agregamos el pollo, entonces lo vamos a tapar y vamos a dejar a que se cocine la papa y el elote, que en verdad no le faltan mucho ya. And now that everything is in the pot, we're just going to cover and just going to finish. We're just going to wait for the potatoes to cook. Diez minuticos antes de que esté la papa lista, le vamos a agregar las huascas. Yo le pongo toda la bolsita. So ten minutes before you turn it off, we add the huascas. Lo movemos. Y lo tapamos. Y esta es la presentación final, les voy a mostrar cómo es que se sirve el ajiaco. Se sirve con arroz blanco, aguacate, la media crema y los capers, las alcaparras. We serve it with white rice, avocados, media crema, table cream. This is not sour cream, it has to be media crema. You will find this one at any supermarket here in the U.S., any hispanic aisle. And we add some capers to it. So aquí pueden ver, estas hojitas son las huascas. Esto es lo que le da el sabor especial al ajiaco. Entonces, de las papitas y las papitas criollas también. And the huascas is what it gives the flavor to the ajiaco. So now we are just going to start adding the cream. Entonces agarramos una cucharadita de la media crema. Se le pone encima. Y le agregamos los capers, las alcaparras. Eso es al gusto. Y lo movemos. Si ustedes gustan, le pueden agregar el arroz también. Y así es como servimos el ajiaco. Espero de verdad hagan esta receta y les guste tanto, tanto como me gusta a mí y le gusta a mi familia. I really hope you made this recipe and you enjoy it as well as my family and I do. Gracias nuevamente por darle play al video y nos vemos en la siguiente receta. We'll see you next time. Thank you.